Yo me moría del pánico, porque es que ella es como un volador, ¿no? Sí. Ella es como, y yo como, calmada, calmación, y yo, yo no tenía la experiencia. A ver. ¿Cómo? No, yo siempre estaba mucho como en la parte creativa, en la parte de coordinación, en la parte de atrás, en la parte frente a cámaras. Yo realmente empecé, pues, en noticias de entretenimiento, pero no con ese fogueo que tiene Laura. No, Iván, yo te tienes. Es que tú todo el tiempo en directo. Iván, yo todo el tiempo en directo. Tú también, todo el tiempo has estado vivo. ¿Has doliado yo así? Te ha lavado de Laura más, más así así.